Nos acompaña como todos los lunes, nuestro analista político José Alam Chávez. Tocayo, muy buenos días. Buenos días en esta mañana fría y de aniversario para los mexiquenses. Exactamente, felicidades a todos los mexiquenses. Pepe, ¿por qué ha agarrado tanta fuerza este tema del acoso? Pareciera que en México de los últimos tiempos nos hemos vuelto acosadores, violadores, feminicidas, cuando es un tema a lo mejor que viene desde mucho tiempo atrás. ¿Qué es lo que ha detonado esta situación? Hay que decir que está pasando algo en casa, ¿no? Creo que hay que revisar los valores, los padres de familia deben de también poner atención qué es lo que está pasando con sus hijos. Pero mucha gente, como tú lo dices bien, se pregunta qué está pasando en la autónoma mexiquense. Como tú sabes, la segunda universidad más importante del centro del país, después de la UNAM, con una plantilla de más de 90 mil alumnos que tiene presencia en la zona oriente, en el Valle de México, en el Valle de Toluca, en el sur y en el norte del estado, una universidad muy importante. Desde hace varios meses había estado sonando el tema de la violencia contra las mujeres. Incluso el año pasado una maestra de danza fue localizada sin vida en los jaguares. Después se determinó que había sido su pareja. El proceso judicial está ahí. Esto empezó a movilizar a los propios estudiantes, sobre todo a las mujeres. Pero también hay que decir que hay un tanto tema violento y pudiera presumirse la presencia de otros intereses tratando de convulsionar a la institución. Tan es así que a finales de año, grupos de jóvenes, algunos de ellos encapuchados, tomaron rectoría. Esa fue una primera señal de alerta. Tomaron la rectoría, hicieron pintas incluso con la imagen de Adolfo López-Anteos que se encuentra en el aula magna, precisamente, que lleva su nombre. Posteriormente parecía que el ambiente se iba calmando. El rector Alfredo Barrera llevó a cabo una serie de diálogos con los estudiantes. Y fue en febrero, por ahí del 20 de febrero, cuando en redes sociales se dieron a conocer algunas denuncias y videos donde un joven, se señaló que un joven distribuía videos de algunas de sus compañeras. Incluso se habló de una red de pornografía que, obviamente, las autoridades están investigando. Esto movilizó de nueva cuenta a los estudiantes. Llevaron un paro en la Facultad de Ciudad de la Conducta. El rector habló con ellos, pero determinaron mantener esa situación. Hacia el jueves 27 de febrero, diversas universidades ya en un tema de movilización empezaron a tomar otras facultades, pero en 10 se determinó que los propios estudiantes rechazaban el paro. Ellos decían que no era la vía para llevar a cabo este tipo de demandas y que preferían mantenerse en clases. Sin embargo, nuevamente brotó la violencia. Atenemos así que hoy, en cinco facultades, se mantienen en paro. Esto obligó a que el rector Alfredo Barrera Baca determinara adelantar su informe. Es decir, el pasado viernes lo hizo frente al Consejo Universitario, cuando tradicionalmente se llevaba a cabo un acto el 3 de marzo en el aula magna, a la cual siempre ha asistido el titular del Ejecutivo en turno. Es claro, José Luis, que el rector Alfredo Barrera determinó esta decisión para evitar brotes de violencia. El clima no era el más adecuado en la UAM y determinó hacerlo. Y esto con la finalidad de que no se presentaran ahí esos grupos de estudiantes. Porque hay que decirlo también, en redes sociales se ha señalado que hay jóvenes encapuchados que en cierto momento utilizan mentos violentos. Han sido observados alguna joven con tolete en mano, lo cual no es propio de la imagen de los universitarios, José Luis. De eso justamente quería comentar, porque si todos estamos en contra de la violencia contra la mujer, pero tú lo decías ahorita, muchos están aprovechando de eso para subir sus agendas, para subir sus temas, ¿no? ¿Quiénes están detrás de todo esto? O sea, si es un tema político, ¿quiénes podrían estar detrás de todo esto? O si es un tema en contra del rector, ¿qué grupos? Porque los porros, y aquí lo platicamos la semana pasada en la mesa, siempre han existido y siempre han sido grupos de choque. Pero ¿quiénes son los que están detrás de estos movimientos que luego no tienen nada que ver contra la violencia a la mujer y simplemente es un pretexto? Fíjate que a diferencia de otras universidades, incluso la MNAM, que yo creo que tú conoces el tema muy a fondo. En el Estado de México no están identificados grupos de porros, y además no es algo normal que tú dices, bueno, es que es como el polio, como la mujer. Aquí se llama la atención que sí se señala que hay grupos políticos que están interesados en desestabilizar la institución y recordemos que esto surgió, se empezó a ver con mayor presencia cuando se señalaba que la estafa maestra involucraba a varias instituciones, incluso a la Universidad Autónoma del Estado de México. Hay grupos identificados con Morena, incluso catedráticos que son identificados con esa corriente política, e iniciaron una serie de señalamientos en contra de la universidad y eso empezó a movilizar a los jóvenes. No quiero decir que hoy Morena esté detrás de esos movimientos, pero fueron los primeros avisos de que había ciertos intereses políticos, quizá, detrás de que los jóvenes se movilizaran, porque incluso en las negociaciones o pláticas que llevan a cabo los estudiantes, pues analizan el tema de la violencia, del acoso sexual que está sobre la mesa, pero sacan a relucir el tema de la estafa maestra, exigen la renuncia del rector Alfredo Barrera, que no son temas de la agenda de esta causa, José Luis. Por último, me quedan 30 segunditos. ¿Se resuelve pronto o no este problema universitario con lo que va a pasar el 9 de marzo? ¿O de qué manera se va a resolver lo más inmediato posible? El rector Alfredo Barrera ha llamado al diálogo, pero hay en cinco planteles donde con lujo de violencia se han tomado instalaciones y pues no se ve para cuándo pudiera resolverse el asunto. Esperemos que sea lo más pronto posible. Pues sí, está muy complicado. Ocayo, como todos los lunes, muchas gracias. Muchas gracias, excelente emisión de semana. Muchas gracias, José Luis, con nosotros siempre para analizar los temas de política interna y bueno, pues vaya, vaya situación en las universidades, en la Uamex y la UNAM y los SH y todos los problemas que están pasando por los distintos planteles universitarios. Bueno, así las cosas. Vamos con Katy, que nos tiene mucho más del otro lado del estudio.